Lo han visto la guerra de Irak, el prestige, la mentira... El discurso radical se perfila en el lado de Sánchez como una estrategia de una campaña electoral para las generales del mes de julio. Así que lo que nos preguntamos ahora, Natalia Montero, es si ese tipo de mensajes a estas alturas calan en la sociedad. Seguro que alguno de ustedes se han topado con este vídeo en redes sociales. Niños y litos... Bueno, es un vídeo que ha publicado el Partido Socialista en las elecciones del 23 de julio. ¿Esto puede cambiar la opinión de la gente? ¿Cambiar el voto? Preguntamos. Le voy a enseñar un vídeo que ha publicado el Partido Socialista para ver si a usted, pues, no sé, le cambió a lo mejor su voto. Vamos a verlo. ¿Qué le parece este vídeo? Errores cometemos todos. En la vida es así, ¿no? Pero vamos, este vídeo no me hace cambiar de voto. Hay que analizar muchas situaciones y, sobre todo, hay que hacer memoria histórica y tirar un poco de meloteca para que no vuelvan a pasar estas situaciones. Sí, como siempre. No piensan en otra cosa, nada más que el pasado. ¿Usted recuerda todo esto? Sí, porque lo he vivido. ¿Después de este vídeo cambia usted su opinión? No. ¿Qué cree de este vídeo? ¿Qué piensa? Pues que es un vídeo de propaganda política con unos intereses claros. ¿Crees que esto va a impactar en gente que, por ejemplo, no sabe qué va a votar? Bueno. Sí. ¿Cree que puede cambiar este vídeo el voto de alguien? Creo que sí puede influir. De hecho, lo que más influye ahora mismo son este tipo de vídeos rápidos, cortos. ¿Hay una crispación este vídeo? A mi juicio, no. Pero creo que la gente está muy posicionada políticamente ya. Independientemente de lo que vea, no se cree nada y vota lo que considera. Hay mucho voto de castigo. Pues nada, votar, ¿no? Sí, eso haremos.